Buenas tardes a todos los amigos que nos están siguiendo a través de esta transmisión de facebook live queremos darles la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de información y compartir conocimiento por parte del servicio nacional de compras públicas queremos dar la bienvenida esta tarde al conversatorio construyendo la ruta hacia las compras públicas de triple impacto contaremos con en nuestra directora general maría sara gijón y con rafael que me el majer director de quinto impacto quien nos está acompañando desde mendoza argentina querida maría sara por favor te damos la palabra y la más cordial bienvenida bueno muchísimas gracias gracias daniela y bueno un gran saludo a todas y todas a todas las personas que están conectados el día esta tarde no solo en el ecuador sino seguramente de otras partes de américa latina y además de todas las latitudes acá dentro del ecuador querido rafa hola muy buenas tardes bueno para ti ya son las noches allá en mendoza argentina cómo estás rafa buenas noches maría sara buenas noches a toda la gente de ecuador y latinoamérica la verdad que estoy feliz a mí siempre conectarme con hermanos latinoamericanos para compartir visiones y acciones para el bien común de todos siempre me emociona y estos encuentros siempre son buenos así que desde ya muy agradecido por la invitación y por ser parte bueno muchas gracias bueno acá desde el ecuador y específicamente desde el servicio nacional de contratación pública y también con el ministerio del ambiente agua y transición ecológica te cuento que la semana pasada suscribimos un convenio interinstitucional para avanzar de manera concreta hacia las compras públicas sostenibles algo que no es nuevo en el ecuador ya desde hace varios años se ha venido hablando de esto pero tú sabes que muchas veces se habla y se habla desde se firman convenios y no se aterriza no y yo creo que algo que me encantó de una conversación que tuvimos recién tú y yo es el hecho de que esto es un tema que no puede depender solamente desde las instituciones públicas o desde los funcionarios públicos por más buena voluntad que tengamos a mí me parece súper importante que nos cuentes que nos compartas a todos los que estamos hoy conectados que esto es un tema que requiere de muchas más voluntades de muchas más de muchas más almas y espíritus con ganas de cambiar las cosas y de que puedan aterrizarse en temas concretos entonces sin hablar yo más lo que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue la experiencia ya en mendoza tanto la ciudad como ahora lo que también está pasando en la provincia cómo es que finalmente ustedes lograron lo que lograron que además es sólo el inicio no de todo un caminar pero que nos cuentes un poquito cómo se fue gestando el tema y cómo es que hoy están donde están y hacia dónde van así que ahora sí me callo yo y te dejo la palabra bueno muchas gracias simplemente voy a compartir una parte de la realidad porque creo que la realidad la construimos entre todos entonces seguramente si le preguntás a diferentes mendocinos argentinos latinoamericanos van a tener su propia visión de lo que viene sucediendo de la narrativa y cada uno como lo viene viviendo si estoy a hablar muy con de la óptica particular que yo tengo y yo creo que para generar cambios de escala decir nosotros tenemos grandes problemáticas que son de escala global latinoamericana como ser los objetivos de desarrollo sostenible y otras problemáticas que tenemos creo tenemos diferentes caminos para solucionarlos el primero súper conocido por supuesto como bien dijiste al comienzo tiene que ver con las políticas públicas las políticas públicas a través de los impuestos que pueden hacer un montón de acciones para solucionar estas problemáticas que tenemos la segunda la participación ciudadana a través de la ciudadanía organizada porque rafa se desactivó el micrófono ábrele de nuevo es medio raro este sistema dale dale ahí me escuchan me escuchan hola dani no sé si les escucha me escuchan bien debe ser el auricular de maría sarah tal vez ok listo totales rafa perdón la interrupción perfecto no no perfecto entonces decía que una de las formas para generar las soluciones estas problemáticas tiene que ver con las políticas públicas la segunda la participación ciudadana a través de organizaciones de esto conocemos mucho de la revolución francesa podemos hablar un montón de cambios que ha hecho la ciudadanía en pos de solución problemática de igualdad de integración social etcétera pero la organización ciudadana eh mayormente lo hace a través de donaciones o voluntariado ahora aparece un tercer gran un tercer gran camino para generar estos cambios que tiene que ver con la economía con los mercados que hasta acá veíamos los mercados como una mala palabra hablar de capitalismo en muchos lugares sigue siendo una mala palabra pero empezamos a hablar de una evolución de la genética de los mercados algo interesante que tiene los mercados que el mercado es un lugar donde estamos todos en un lugar donde conversamos todos por empezar tenemos las empresas que las empresas son la mayor cantidad de organizaciones en el mundo después de las familias por otro lado están los gobiernos que los gobiernos también interactúan en los mercados porque si tomamos las compras públicas representan el 20% de las compras en latinoamérica las compras que realizan los gobiernos por otro lado por supuesto están los consumidores cada vez que nosotros hacemos una compra una venta estamos conversando estamos aceptando acuerdos estamos aceptando valores estamos aceptando políticas en esa transacción hay muchas cosas y mayormente históricamente el comercio ha generado paz una de las razones por la cual se busca mucha paz en territorio para poder hacer comercialización hace muy poquito vimos un acuerdo de paz que firmó entre israel y arabia sauditas y lo primero que empezó apenas fue el contrato de paz fueron los comercios es decir el comercio un espacio para la paz pero empezamos a entender que las empresas pueden tener propósitos es decir hasta acá lo veíamos las empresas solamente como que podían generar valor económico fíjense ustedes que sería una locura pedirle al gobierno que tenga como objetivo el bien común es obvio que la razón de ser de gobierno es el bien común la universidad es lo mismo sería una locura pedirle eso porque la razón de ser de las universidades es el bien común lo mismo las organizaciones a los únicos que les aceptamos que puedan crear valor económico sin ver el bien común son las empresas y esa es la valor en la confianza fiduciaria es decir la responsabilidad fiduciaria que tenemos con el inversor las empresas están obligadas por sus estatutos a aumentar el valor económico financiero las empresas nosotros creemos en esa genética que hay que reinventarla a partir de que la empresa no tenga que crear solamente un valor económico sino valor integral como las empresas pueden crear valor económico social ambiental cultural e incluso valor hacia el alma de las personas empiezan a tener otro rol ahora imagínense los que nos están escuchando que usted hoy se levantaron y han interactuado con infinitas marcas se levantaron agarró el cepillo de dientes que tiene una marca agarró una pasta de dientes el shampoo el papel higiénico el café hicieron su pan con tostadas con dulce cada una de esas empresas ustedes le dieron el dinero y esa empresa a la vez interactúa con otros interactúa con proveedores con muchísimos proveedores con muchos otros clientes con sus empleados con entonces cada vez que nosotros le damos plata estamos movilizando toda una sociedad para eso entonces tenemos que empezar a tomar conciencia nosotros como ciudadanos a quién le estamos dando nuestro dinero y qué reglas de juego estamos aceptando con eso para los cambios entonces ahí hablamos lo que es innovación económica para el bien común como test del mercado podemos generar soluciones y de esto hay infinidad de ejemplos es decir ya no es una utopía hoy conocemos empresas que en su propósito en su estatuto colocan la integración social es decir cuando yo invierto en esa empresa esa empresa tiene que generar integración social otro tiene que generar captura de carbono otro tiene que generar reducción de pobreza otro tiene que generar que más chicos logren terminar su secundario cada empresa puede tener un propósito y son empresas que pasan a ser mucho más competitivas porque más competitivas primero porque al menos al mismo precio el consumidor elige este tipo de empresas segundo los chicos los grandes talentos los chicos que estudiaron en las universidades quieren trabajar en esas empresas que tienen propósito que no sólo vienen a generar valor económico entonces van a atraer talentos por otro lado los proveedores también quieren trabajar con esas empresas y los inversores van a buscar invertir en esas empresas porque son más competitivas y más rentables sigamos el último informe de black rock black rock estamos hablando de la inversora más grande del mundo que está en eeuu en su último reporte que nos presentan en julio muestran como los fondos de inversión que tiene black rock referido a empresas de impacto economías de impacto han crecido más han sido más rentable que los que no lo son por lo tanto está lleno de oportunidades cuando nosotros hablamos del desafío el cambio climático que queremos que las empresas tienen que cerrar no no se trata que las empresas cierren la lo que viene a partir del cambio climático es un montón de oportunidades de negocios para aquellos que le quieren hacer bien al planeta entonces si mi empresa va a generar energía solar se va a generar autos eléctricos que voy a generar conciencia esa empresa le va a ir mejor la economía es como un una como un ser vivo se expande y se contrae entonces se va a expandir con eso y se va a contraer con los negocios que no son buenos para la tierra para el planeta tenemos un muy buen ejemplo hace muy poquito la haya dictaminó que shell debía bajar 40 por ciento su emisión de carbono antes del 2050 o 2040 y algo lo habían puesto a partir de eso chevron también sacó por resolución de directorio bajar eso es decir aunque quieras tenga un montón de petróleo para sacar no te lo permiten los acuerdos y la presión social porque esa dictaminación de la haya la hizo con 17 mil co demandantes que demandaron a shell para que bajen sus emisiones entonces estamos ante una nueva economía ante una nueva oportunidad una nueva evolución y todo esto apoyado en dos grandes ejes que empuja esto hablaba de tres no hablamos políticas públicas ciudadanía organizada a través de donaciones voluntarios lo interesante que las empresas y esta economía lo hace a través de las inversiones y hay dos bases que empujan esto una histórica que la educación gracias a la educación es que podemos expandir todo esto ahora la segunda interesante que se nos da en este momento la historia en los últimos años tiene que ver con la tecnología la tecnología nos permite hacer que todo esto sea exponencial vamos muy despacito y no llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible entonces tenemos que empoderar esto para que seamos mucho y rápido para que logremos avanzar lo interesante que antes se hacía solamente con impuestos solamente con donaciones y ahora es también con inversiones pero es y no es que las empresas lo tienen que hacer en vez del gobierno o en vez de la sociedad no no es y necesitamos de las universidades necesitamos las empresas necesitamos el sector público necesitamos las relaciones sociales y los ciudadanos para lograr transformar esto y que no sea una utopía y lo estamos viendo como hay muchas empresas ya tenemos más de 700 empresas solamente en latinoamérica certificadas como empresas b hay más de 4.000 en todo el mundo y después están un montón de empresas son de triple impacto que no están certificadas como b pero claramente ven una oportunidad de mejora de competitividad a través de entonces en ese esquema global si ahora bajo un poquito mendoza de qué viene pasando bueno en el 2018 tuvimos en el municipio de la ciudad de mendoza la primera ordenanza latinoamericana que le daba prioridad de compras a empresas de triple impacto significa que una empresa de triple impacto además de todo lo que dije también es más competitiva en una licitación pública en una oferta pública va a ser más competitiva en el año 2019 ya el gobierno de la provincia de mendoza la legislatura hace una modificación en su ley de compras e incorpora que a la hora de evaluar un proveedor en una licitación pública además de evaluar el precio y la calidad del producto también tiene que agregarle puntaje por cuánto agrega esa empresa a los objetivos de desarrollo sostenibles entonces empezamos a hacer que todo aquel que quiera venderle al gobierno tenga que hacer políticas positivas hacia el mundo alineado a esto esto viene pasando en contexto de un montón de otras cosas que vienen sucediendo en mendoza como parecer como por ejemplo la cantidad de empresas que están trabajando en triple impacto hicimos una unión entre todas las universidades público privada y creamos lo que es academia mendoza impacta que una red de profesores que venimos enseñando todas estas temáticas y vamos girando por diferentes lugares desde la facultad de ciencias económicas en la universidad nacional de cuyo creamos un hub de innovación macroeconómica de triple impacto en el cual armamos tres grandes ejes de trabajo uno son compras públicas de triple impacto entonces para dar esto a los diferentes niveles de gobierno el segundo son marcos institucionales de inversión público privada para que vengan más inversiones apuntando siempre a lo que es economía de triple impacto y tercero es la que es el mayor desafío este es la creación de un índice de bienestar hoy si decimos x provincia o tal país está mejor hoy que hace cinco años o peor bueno mayormente lo que tomamos para medir esto es el pbi el producto bruto interno que tiene nosotros creemos que no es suficiente porque el producto bruto interno es solo una dimensión de lo que necesita el mundo hay otros pesos que que viene pasando con lo social y lo económico entonces armar un nuevo indicador de bienestar que empecemos a medir la economía en base al peso que hay en diferentes lados si logramos establecer un indicador de bienestar económico que sea avalado por la política por el sector por la ciudadanía esto tiene que ir a una modificación de la ley de presupuesto provincial o nacional sería en caso de ustedes en el cual empecemos a asignar presupuestos partidas presupuestarias los diferentes sectores pero cada sector por ejemplo vamos a dar 50 millones de dólares de educación bueno educación se tiene que preocupar que con las acciones que hagan le esté pegando para mejorar el indicador del punto de vista social ambiental económico y cultural desde la educación como lo vamos a hacer entonces empezamos a hacer todos transversales para mejorar ese indicador general bueno eso son algunas de las cosas interesantes que tenemos trabajando esto es siempre dentro de dentro de los flujos de inspiración es decir todo lo que viene sucediendo en Mendoza al igual que en diferentes partes del mundo estamos inspirados en otros nosotros nos inspiramos en lo que viene sucediendo en Brasil lo que viene sucediendo en Ecuador lo que está pasando en Perú lo que está pasando en Colombia en Italia con la ley Bitcoin desde todo eso nosotros vamos tomando inspiración la vamos evolucionando y buscamos devolverle al mundo más inspiración que un poco lo que estamos tratando de hacer esto en esta conversación para seguir manteniendo entendiendo nos como parte de ese flujo de inspiración entendemos que hay una conexión nosotros somos como como si fueran árboles supongamos que los países fueran los árboles los ciudadanos somos las raíces los ciudadanos las personas nos conectamos más allá de los diferentes países las diferentes naciones y trabajamos juntos por el bien común esa es la hermandad que tenemos que encontrar en Latinoamérica entonces apoyar a Ecuador para que crezca en sus políticas de impacto positiva nos vuelve directamente acá entonces la pregunta siempre tenemos que hacer ¿qué va a hacer mi país para inspirar a otros? porque cuando logramos inspirar a otros y darle solución a otras partes del mundo es el mundo el que nos quiere ayudar y acompañar para crecer porque tenemos para darle entonces empezamos a colaborar y en vez de tener pensamientos lineales pasamos a tener pensamientos ecosistémicos y empezamos a utilizar otro tipo de energía ya no es la competitiva sino la colaborativa todos estos desafíos son los que nos proponen estos nuevos paradigmas no sé si fui muy rápido o se entendieron esos conceptos generales que me preguntaba María Rosa me llamaste como mi hermana que se llama María Rosa yo me llamo María Sara pero fíjate que oye a mucha gente le pasa que me dicen María Rosa pero María Rosa es mi hermana no oye que yo creo que yo creo que bueno fuiste súper rápido evidentemente pero creo que lograste abarcar muchísima información y sobre todo me encanta tu energía y yo creo que eso tiene mucho que ver con esto que dices tu grupo de inspiración y yo te cuento que bueno en mi caso y te voy a contar una historia y les voy a contar la historia también a los que nos están escuchando en el año 2013 si no me equivoco no creo que fue 2014 2014 estuvo acá Pedro Tarac nuestro querido Pedro Tarac que es uno de esos seres inspiradores del mundo y en ese entonces en el Ecuador todavía no estaba el sistema B y él nos vino a contar de lo que se trataba esto de sistema B y a mí me pareció extraordinario y yo invité un poco de gente a mi oficina una oficina digamos de consultoría etcétera etcétera y muchas de las personas que asistieron ese día son fundadores del sistema B en el Ecuador y fíjate lo que es la vida en esa época en esa época se pensaba y de hecho así es como nació creo que el sistema B en muchas partes de América Latina nació principalmente de un grupo de ciudadanos más bien en el ámbito privado que fueron inspirándose y construyendo empresas B ¿no es cierto? en cada uno de los países pero hoy por hoy y esto es lo más lindo recordarás mi querido Rafa que en el mes de mayo de este año es decir hace menos de dos meses tuvo lugar la primera cumbre latinoamericana de liderazgo público de triple impacto fue la primera vez que se juntó a todas estas gentes de la academia de la sociedad civil de empresas con líderes políticos y esto nace de un trabajo que se viene haciendo desde Jitre desde este grupo de trabajo internacional principalmente latinoamericano que buscaba ir pensando e identificando e identificando aquellos temas que pudieran ser los más claves para una reactivación económica considerando que todos los países de la región y claro del mundo estamos enfrentando la pandemia esta pandemia que nos ha puesto en entredicho muchos temas creo que todos nos hemos visto en el espejo y hemos dicho que mismo es esto en lo que estamos cada uno de nosotros porque la pandemia como que nos permitió cuestionarnos muchas muchas cosas y bueno Jitre finalmente logró este tema de esta primera cumbre latinoamericana de liderazgo público de triple impacto quisiera que nos cuentes cómo lo viviste tú a esta cumbre y cómo en realidad ha permitido que muchos de nosotros que estamos en distintos países y hoy por hoy yo que estoy actualmente digamos como funcionaria pública y representando al gobierno ecuatoriano en esta institución que es el Servicio Nacional de Contratación Pública sigo siendo ciudadana eso es lo más importante obviamente pero estoy acá con un con un con una misión llamémosle así claro la misión es bien grande porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la contratación pública pero le voy a meter este este ingrediente del triple impacto cómo viviste tú la cumbre y cómo has visto en tu país y en tu ciudad y en tu provincia a aquellas personas ciudadanos claramente que están dentro de las instituciones públicas en el caso del municipio o del gobierno provincial y que también ha puesto su su granito de arena para que esto funcione cuéntanos un poquito bueno para mí lo más interesante normalmente ve la foto final de lo que sucede con las cosas o ve la nota del diario para mí lo más interesante son los procesos que se van viviendo y lo que tuvo muy interesante Jitre fue el proceso primero con el grupo en el cual vos fuiste parte que estuvimos trabajando para armar esa cumbre que fueron varios meses de trabajo cómo se dio todo ese proceso para armar esa cumbre con los diferentes pensamientos con las acciones y los objetivos y propósitos que teníamos eso para mí fue lo más enriquecedor de cómo trabajamos diferentes personas de Latinoamérica pero lo interesante de esto es que todo lo que hablamos de esto de empresas de impacto mayormente es desde la microeconomía es una empresa de la microeconomía en cambio la oportunidad que tenemos con el sector público con las compras públicas con los marcos institucionales de inversión es hacer esto desde la macroeconomía y ahí es donde cambia entonces yo creo que el político y lo que he estado viendo también con políticos tengo cercanos cuando quieren llevar estos cambios y al resto del sistema aún no los entiende o no los acompaña les cuesta mucho avanzar, tienen mucha oposición para avanzar en algunos cambios porque hay otras urgencias, urgencias que tienen que ver con agendas electorales con problemáticas urgentes del momento coyunturales entonces hay muchos temas que les cuesta mucho avanzar ahí al político, al funcionario público que si los dejamos solos va a ser peor, le va a costar más entonces ya les voy a contar un poco la empresa, de a qué nos digamos nosotros de la parte privada pero venimos del mundo de la tecnología y ahí nosotros hablamos de hackear sistemas ¿cómo se hackea un sistema? para hackear un sistema primero tenemos que colocar un troyano un troyano dentro del sistema ese troyano va a abrir una puertita para que entre el resto del virus entonces para nosotros aquellos políticos que están en el sistema gubernamental, público son troyanos, porque son poquitos todavía lo que lo están haciendo entonces lo que tenemos que hacer es cuidarlos para que el antivirus no los borre es decir, para que el sistema actual no los borre y hay que apoyarlos y cuidarlos para eso entonces creemos que lo importante de Hitler es lo que viene en la siguiente fase que es armar comunidad de políticos de impacto de políticos que estén trabajando con políticas de triple impacto entonces que se conecten entre ellos se apoyen entre ellos y así puedan dar adelante las diferentes políticas porque si no creen que están muy solos ante tanta inmensidad de problemas que tienen es muy difícil estar avanzando acá el gran desafío, lo emocionante que viene ahora es esto es, bueno, cómo empiezan a trabajar los políticos que están Ecuador con los de Argentina con los que están en Lima, en San Pablo y entiendo que estamos todos juntos avanzando hacia una economía del bien común una economía del triple impacto una economía colaborativa inclusiva usando la fuerza del mercado para generar estas soluciones y hasta acá creemos que únicamente lo podemos hacer a través de políticas públicas pero si empezamos a encontrar empresas que solucionan problemáticas al gobierno le puede resultar mucho más eficiente darle lugar a esas empresas que estar únicamente resolviéndolo desde la parte de, con impuesto a través de políticas públicas yo voy a dar un ejemplo perdón que voy a ser autorreferencial pero simplemente para bajar este ejemplo nosotros tenemos una empresa que se llama Quinto Impacto nosotros lo que hacemos es desarrollar innovaciones alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible para el que no sabe de qué se trata lo pueden googlear pero son 17 grandes objetivos que se ha propuesto el mundo a lograr de acá al año 2030 que tienen que ver con temas de pobreza con temas de medio ambiente con temas de salud con temas de género de economía de justicia de paz, etc. y eso a la vez se abre en 169 metas pero nosotros trabajamos en esas innovaciones en alianzas o como proveedores de diferentes organizaciones públicos y privadas de Argentina y del resto del mundo y esto lo hacemos con componentes de software es decir, con tecnología hacemos desarrollo de tecnologías de triple impacto pero lo más interesante es que esto lo hacemos desde la integración social ¿qué significa esto? que buscamos chicos que están fuera del mercado laboral que no tienen empleo les enseñamos a desarrollar software o a tener diferentes oficios digitales y ellos entran en el mercado para desarrollar tecnologías de triple impacto es decir, paso de no tener trabajo a tener un trabajo mediante el cual estoy generando soluciones a grandes problemáticas globales entonces a modo de ejemplo el año pasado generamos que 25 chicos tuvieron su primer oficio digital este año vamos a estar capacitando más de 200 chicos en todo el año y lo interesante acá es que viene el municipio de la ciudad de Mendoza y ellos también tienen el objetivo de la municipalidad de la ciudad de Mendoza que más chicos puedan trabajar se integren en el mundo de los oficios digitales que además tienen excelentes salarios porque como saben son oficios súper requeridos entonces el municipio dice en vez de hacerlo yo directamente voy a apoyar a Quinto Impacto entonces el municipio nos pone un lugar gratis nosotros tenemos un lugar hermoso espectacular donde trabajamos que no pagamos un solo peso pero el municipio dice te pongo acá para que trabajes gratis para que impactes en estos chicos de este barrio pero vos me tenés que pagar a mí al municipio contándome cuántos chicos lograste que tuvieron su primer oficio digital qué tecnología desarrollaste de triple impacto entonces le pago al gobierno con resultados y a partir de esto empezamos a hacer diferentes alianzas entonces estos semilleros que venimos trabajando en semilleros le decimos a los chicos que venían a tener su primer oficio lo hacemos en alianza con universidades municipios gobiernos polos tecnológicos con el BID es toda la sociedad que quiere ayudarte porque comparte el propósito si nosotros no fuéramos una empresa con propósito iríamos solo estaríamos remando solo a ver cómo hacemos para generar plata como nos creen con el propósito nos apoyan fuertemente y esto lo cuento para tener más competencia yo quiero que más digan ah sí que a Quinto Impacto le va bien por tener propósito entonces por eso consigue más dinero y por eso más gente quiere trabajar y por eso tiene más clientes nosotros tenemos clientes que nos vi en desarrollo pero además de darle el desarrollo tecnológico les tengo que decir cuántos chicos tuvieron su primer trabajo por ese desarrollo que realizaron entonces lo que quiero es tener mucha competencia porque mientras más competencia tengamos más problemática vamos a estar solucionando entonces lo que yo digo siempre con cualquier emprendimiento o cualquier empresa de triple impacto digo yo tal vez no soy socio en la inversión no soy socio en la rentabilidad de ese proyecto pero como está buscando generar soluciones para todos tenemos que ser socios en el impacto tenemos que ayudar a cada una de esas empresas tenemos que empezar a tomar a esas empresas como patrimonio ciudadano cuidarlas como un patrimonio ciudadano porque entendemos que mientras más crezca esa empresa o mientras más empresas tengamos ese tipo menos problemas deberíamos tener en la sociedad es muy interesante en el caso de Ecuador con el tema de la ley BIC que empiezan a darle una visión distinta a esta empresa es decir aquí hay otras empresas que son de beneficio e interés colectivo y las podemos empezar a reconocer más o menos después de las políticas impositivas exención etcétera que quiera hacer cada uno pero ante todo es reconocerlas jurídicamente para que esas empresas que se comprometan a generar beneficio e interés colectivo tengan que generar valor integral si una empresa que se compromete a generar valor integral desde su objeto social desde su estatuto no lo hace puede ser demandada por sus inversionistas esos son los cambios de paradigmas que estamos haciendo esas son las evoluciones en la genética empresarial que estamos proponiendo que no es lo mismo de lo que veníamos hablando de la década de 70 que tiene que ver con sustentabilidad o responsabilidad social empresaria la sustentabilidad es mi empresa mancha esto ensucia esto y vengo y limpio esto esa es la sustentabilidad es lo que contamino lo contrarresto o lo compenso lo que buscamos en los modelos de negocio triple impacto son empresas que dejen un saldo positivo siempre decimos son empresas que un cliente o sea alguien que no es cliente alguien que no es proveedor alguien que no trabaja en la empresa y no tiene ninguna relación económica con la empresa quiere que esa empresa exista porque gracias a esa empresa el mundo la sociedad la tierra está mejor ese es el desafío eso lo que estamos planteando a los estudiantes de la universidad que entiendan los estudiantes de administración de empresa de economía de contabilidad que entiendan que este es el tipo de empresas que está necesitando el mundo en el cual ganemos todo que genial que genial lo que cuentas mi querido y te cuento que ya ahora si a estas alturas creo que podemos empezar a tener algunas preguntas o sobre todo algunos comentarios que nos están llegando yo creo que es bien importante atender a eso entonces Cristina Vallejo nos dice lo siguiente compras públicas de triple impacto pero como renormar esto si en la actualidad por ejemplo se contratan consultorías ambientales bajo un régimen de subasta inversa electrónica donde solo se evalúa el precio más bajo ¿cómo se piensa reformar esto para que se regule la situación actual? gracias bueno yo te diría que no tengo una respuesta específica para esto pero tal vez si nos puede porque esto es algo que tenemos que irlo trabajando juntos todos los actores acá pero tal vez si tienes algo que nos puedas contar de cómo lo hizo Mendoza cómo hizo Mendoza para no seguir pensando solamente en el precio más bajo que es un poco lo que se ha venido haciendo en las compras públicas en el mundo es decir ahorrar lo más posible pero tú sabes mi mamá tenía un dicho que seguramente es los dichos de las abuelas y las bisabuelas que lo barato sale caro si te acordarás de ese dicho yo creo que muchas veces en el estado y en los gobiernos hemos hecho esto de que la contratación pública tiene que ahorrar recursos pero se ha visto solamente como el costo directo pero no se ha pensado en el costo brutal que tiene para los países la contaminación por ejemplo o la falta de cuidado de los ecosistemas ¿no es cierto? entonces cuéntanos un poquito cómo hizo Mendoza para lograr la compra pública del triple impacto cómo lo está haciendo y qué tipo de normativas cómo han logrado ese equilibrio cuéntanos un poco bueno la verdad que todavía estamos aprendiendo creo que todos estamos aprendiendo por eso esto es innovación económica porque estamos aprendiendo cómo hacerlo ahora en el municipio esto que se sacó en el 2018 decía que si vos eras una empresa que hacía la evaluación B el que no sabe la evaluación B es una evaluación donde se mide la creación de valor integral que tiene la empresa si tenías más de 80 puntos en esa evaluación podías tener un 3% más de precio en tu precio es decir si mi empresa estaba certificada como empresa B por ejemplo o está porque todavía está esto y mi precio es de 103 y el tuyo que no es de impacto es de 100 el municipio me tenía que comprar a mí eso es lo que utilizó el municipio que ahora lo está buscando evolucionar y reformar porque ha habido mucho aprendizaje con eso también en la provincia no habla de la evaluación B sino que se incorpora una grilla en la cual la empresa tiene que certificar mostrar el resultado de cómo está agregando valor a los objetivos de desarrollo sostenible entonces yo tengo que certificar bueno a través de esto estamos capturando tanto carbono a través de esto estamos generando tanto empleo a personas de bajada oportunidades tanta integración todo eso lo coloco ahí eso es evaluado y eso me suma puntos según el tipo de licitación se colocan diferentes puntajes a eso entonces tal vez fui mucho más alto en precio tal vez tuve peor calidad pero eso me va a dar más puntaje o sea no necesariamente tal vez hay empresas que son muy buenas para el mundo para el medio ambiente de la sociedad pero el precio es altísimo y la calidad es pésima entonces bueno esa empresa tampoco la va a ganar por eso es importante ir creando esos equilibrios y también va a variar depende de los sectores pero si es muy bueno que en ambos casos tanto el municipio como la provincia primero se hizo en interbloques es decir se aprobó por una minidad en los dos casos es decir tanto oficialismo como oposición trabajando juntos por otro lado se sumó a personas del mercado que vienen trabajando en esto para agregar experiencia y también se suma a la academia bueno la academia es la que investiga entonces hay que abrir el juego acá a los diferentes sectores para que la academia venga y nos cuente qué caso ha visto cómo lo puede implementar qué conocimientos traen es nutrirnos de toda esa gente que está ahí estudiando investigando investigando para hacer converger todo esto pero claramente estamos todos aprendiendo en diferentes lugares se están aplicando diferentes políticas vamos a encontrar algo bueno la ley BIC uno puede decir directamente un régimen distinto para que otras empresas sean BIC directamente que ya está aprobado en el caso ahí de Ecuador pero por ejemplo hay lugares que directamente están proponiendo que una empresa para constituirse legalmente tenga que tener propósito de impacto positivo es decir si vos vas a proponer una empresa que no tiene la más mínima intención de generar nada positivo para la sociedad sino únicamente generar dinero bueno algunos sectores están proponiendo que esa empresa no se pueda crear porque si vos no venías a generar soluciones venías a generar problemas pero bueno hay un desafío grande hay que ir con cuidado durante todo lo que decía al principio primero la educación primero enseñarle a los empresarios cómo pueden cambiar actualmente su modelo de negocios y acompañarlos porque hay diferentes tipos de empresarios que necesitan mucho acompañamiento para ir aprendiendo esto para ir haciendo los cambios de sus empresas es un desafío para todos pero estamos seguros que todos quieren no hay nadie que diga yo quiero tener una empresa que sea mala para el mundo todos quieren tener una empresa que le sume valor al mundo todos quieren estar orgullosos de sus empresas todos quieren que sus hijos y sus nietos estén orgullosos de sus empresas pero simplemente como todos quieren hay que acompañarlos desde la educación desde las políticas públicas para que esos cambios y esas empresas se puedan dar qué interesante lo que cuentas mi querido Rafa yo creo que esto de que todos estamos aprendiendo es justamente clave es decir cada país cada ciudad cada región estamos en distintos momentos pero yo creo que podemos aprender mucho unos de otros de cómo van resolviendo estos grandes desafíos mira esta mañana acá justamente acá en mi oficina estuvimos con Bianca Dager que es la vice ministra de ambiente y con dos personas que trabajan en el ministerio de ambiente agua y protección ecológica una de ellas es la subsecretaria de cambio climático Karina Barrera y otra es la directora de desarrollo y producción sostenible que se llama Valeria Cadena y también estuvimos acá con una de mis colegas Yvette Sánchez y conversábamos justamente pensando en cómo aterrizar ese convenio interinstitucional ya en la realidad pronto a propósito la noticia es que pronto empezarán las mesas de trabajo con todos los actores pero una de las preguntas que nos hacíamos es a ver cómo hacemos que esto se haga una realidad y aterriza el ministerio acá del ambiente agua y transición ecológica por ejemplo desde hace algunos años tiene lo que se llama el punto verde que son unos sellos verdes verdes para aquellos negocios aquellas empresas que cumplen con estándares ambientales muy importantes de hecho por ejemplo para uno de los sectores muy importantes el sector maderero forestal hay lo que se llama el punto verde forestal y un poco decíamos cómo hacer que este punto verde ya sea forestal o de otros sectores y ahora que también estamos yendo al carbono cero que es otra cosa que también está avanzando en muchos países cómo hacer que aquellas empresas aquellos negocios que realmente se auto obligan ¿no es cierto? se auto obligan no es un tema de el estado digamos te dice no puedes seguir viviendo ¿no es cierto? si no lo haces pero te doy algunos incentivos fiscales o no o simplemente el mercado en sí como dices tú es decir los inversionistas valoran más aquellas empresas que tengan estos sellos verdes o el punto verde como le llamamos acá me parece que eso es algo que puede funcionar bien pero tenemos que hacer que eso aterrice en algo así como la grilla que mencionaste tú o esos puntos adicionales que pueden funcionar ya en el tema del precio ¿no? porque una de las cosas uno de los comentarios que hace una joven aquí dice las empresas no podemos crecer ni tener impactos positivos si los precios que se ofertan en las pujas son irreales y no hay quien controle me parece una excelente pregunta que nos hacen entonces yo creo que tenemos que pensar cómo hacer para que eso no suceda también aquí Juan Borja dice de la experiencia de triple impacto ¿cómo controlarían las íntimas cuantías utilizadas para subdividir un contrato y que aún sigue el favoritismo con tres cotizaciones? bueno esos son unos temas específicos ya del Ecuador pero ¿cómo lograr que por un lado incentivemos digamos a los negocios que hacen bien las cosas pero por otro lado no les obliguemos con normativas que todavía existen a que se bajen mucho más y más ¿cómo lograr eso? y eso es un gran desafío para la política pública pero para también los actores del mercado ¿no? yo primero me voy a animar a contestar las preguntas que estaban haciendo yo tengo diferentes sombreros por un lado tengo el sombrero empresarial como les conté desde quinto impacto por otro lado trabajo en la universidad y tengo un tercer sombrero que soy presidente de una organización que se llama Nuestra Mendoza es una organización una ONG que trabajamos por ciudades más justas democráticas sostenibles y transparentes y transparentes tiene que ver con todo el involucramiento de la ciudadanía para mejorar las políticas públicas entre esas políticas que venimos trabajando hemos trabajado fuerte por una ley que es la ley de acceso a la información pública pero por otro lado en esta ley de compras públicas se incorpora también la figura del testigo social esto es muy interesante para justamente los problemas que planteaban significa que en una compra pública el proceso de licitación podemos nombrar a organizaciones sociales que estén cuidando el propósito de esa compra para que estén observando todo el proceso desde cómo se arma el pliego cómo se eligen a los proveedores etcétera lo estén viendo y por otro lado creamos un canal de denuncias anónimas dentro de lo que es el sistema público es un sistema de gobierno entonces cuando entran esas denuncias lo toma la oficina ética pública para pedir respuesta al gobierno es muy interesante porque incluso se han dado de bajas licitaciones públicas a partir de esas denuncias por no cumplir la grilla que le da puntaje a las empresas que suman valor al objetivo de cerrado sostenible de nuevo es ver qué están haciendo en otros lados Londres también ha armado algo de este tipo pero siempre es como ante todo cómo hacemos que esto sea más transparente necesitamos mucha más transparencia en todas las acciones de gobierno en todas las compras públicas para todo el mundo o sea nos sucede en Mendoza seguramente en Ecuador y en cualquier parte de Latinoamérica del mundo necesitamos más transparencia que hoy la tecnología nos ayuda mucho a esa transparencia que sigue cambiando se armó todo un sistema que hace que todas las compras públicas sean todas online uno le corta todo el seguimiento y todo abierto toda esa información pero ahí hay unos temas que tratando de contestar un poco esas primeras preguntas ahora con respecto a cómo hacemos para acompañar también a las empresas bueno yo creo que ante todo hay un rol muy importante que tienen las universidades las universidades son las que comparten el conocimiento y tienen que crear programas para acompañar a mayor cantidad de empresas desde la formación de los chicos que están en la universidad para que agreguen valor después están las instituciones públicas que también pueden acompañar después está el sistema privado a través de consultores etcétera algo interesante que hizo Chile es a través de la Corfo que es la parte de fomento y ellos empezaron a dar financiamiento para que las empresas puedan recibir consultorías para lograr certificar como empresa B para lograr modificar su modelo de negocio pero las tenemos que acompañar mucho lo peor que podemos hacer es dejar solo a una empresa es decir esta empresa es negativa no hace las cosas bien así que la dejamos no le compramos más no al contrario esas empresas hay que abrazarlas y hay que acompañarlas en ese camino de transformación porque tiene un desafío muy grande por delante más con las problemáticas que vemos que tenemos en Latinoamérica particularmente en Argentina como sabrán estamos con problemas económicos muy serios pero esta transformación la tenemos que hacer urgente ¿por qué? por la nueva realidad que viene en el mundo el momento en el cual China por ejemplo yo tengo algo que se hizo en el año 2015 que fue el Acuerdo de París en el Acuerdo de París todos los países del mundo se comprometen a bajar su carbono en diferentes cantidades para lograr bajar la temperatura en la tierra pero por ejemplo China hoy que es el 20% de toda la economía mundial dijo de acá al 2060 voy a hacer carbono neutral y así en muchos países Colombia el 50% Estados Unidos el 50% Japón también el 100% por lo tanto si estamos pensando en el Ecuador de los próximos 30 años si no pensamos en tener una economía de bajo impacto de carbono no le vamos a vender nada a China no le vamos a vender nada a Estados Unidos ni a Colombia porque ellos van a buscar proveedores para eso hoy Francia está teniendo importantes en políticas para lo que es importación de productos que vengan de países que tengan los compromisos que no generen alto impacto del carbono en sí acá tenemos el Mercosur que trató de hacer un acuerdo con la Unión Europea y uno de los que se opuso al acuerdo de Mercosur con la Unión Europea fue Francia porque dice este acuerdo va a generar un gran problema ambiental entonces estamos empezando a tomar decisiones económicas macro de los países de los bloques con lo ambiental si no preparamos la economía de Ecuador si no preparamos las empresas para que puedan dar respuesta a la necesidad de estar teniendo el mundo desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista social no le vamos a vender nada a nadie por eso es la urgencia de poder transformarnos el mundo necesita seguir girando necesita tener proveedores pero que no solamente me dé el producto sino además que me acompañen estas políticas que se están comprometiendo a nivel mundial no es genial es genial lo que cuentas y mira que nosotros justamente el año pasado ya se aprobó en la ley de emprendimiento e innovación se aprobó digamos las sociedades BIC las sociedades de beneficio e interés colectivo que mencionaste tú y en el Ecuador inclusive antes de tener la ley ya teníamos una resolución de la superintendencia de compañías seguros y valores valores y seguros teníamos ya un reglamento para las sociedades BIC y hoy por hoy ya hay muchas empresas que se están convirtiendo en empresas BIC y hay otras en cambio que están naciendo como sociedades BIC y eso es una muy buena noticia otra buena noticia en el Ecuador y eso es bueno que la gente que está conectada lo sepa es que nosotros tenemos ya aprobada la ley de economía circular la ley orgánica de economía circular y dentro de esta ley orgánica de economía circular tenemos ya algunos temas que apuntan a compras públicas circulares y eso también es muy importante ahora obviamente hay que aterrizar eso en acciones concretas y los segundos niveles de normativa tú sabes que está muy bien la ley pero después hay que tener un reglamento y tiene que haber ya normativa secundaria resoluciones etcétera que lo hagan realidad así que esos son los grandes desafíos pero también otra cosa es que en la asamblea nacional que es nuestro parlamento está ya para el segundo debate está el informe para el segundo debate de una nueva ley orgánica del sistema nacional de compras públicas y ahí tenemos que incidir todos los actores para que podamos tener una ley que esté lista para esta parte del siglo no para el principio del siglo sino para el 2021 y más allá como digo yo ¿no? como decía Toy Story ¿no? entonces tenemos que avanzar y comienzas tú pensar al 2030 al 2040 al 2050 y el otro día conversando con un colega Jimmy Andrade de Guayaquil él decía María Sara esto tiene que ser progresivo tenemos que ir pensando en distintas etapas no podemos lograr cambios de la noche a la mañana obligando a la gente tenemos que incentivar pero la cosa se viene rápido como acabas de decir Francia ya tomó decisiones nosotros como país tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea así que si queremos venderle a la Unión Europea tenemos que hacer las cosas bien se viene también el tema de la Alianza del Pacífico se viene también el acuerdo comercial con Estados Unidos y han cambiado muchísimos los estándares el acuerdo comercial que firmaron nuestros vecinos Perú y Colombia en su momento con Estados Unidos tiene unos estándares que seguramente los van a tener que actualizar de alguna manera nosotros tenemos entre comillas una ventaja porque lo vamos a firmar en otra época en una época en que los estándares ya son muchos entonces estas son las cosas que están pasando aquí aquí hay una un comentario interesante y tal vez con eso vamos terminando porque tampoco queremos irnos más de la hora Gabriela Paredes Porres dice si la certificación B o me imagino que el tema de las sociedades B no va acompañada con la certificación de comercio justo preferiblemente con burós nacionales eso se puede quedar en letra muerta dice los accionistas podrían no estar interesados en demandar por el incumplimiento de compromisos sociales incluidos en los estatutos ¿qué opinas de esto? tú que eres una empresa B es interesante lo que proponen este a ver el tema de las empresas B es solo un camino pero hay muchas economías en sí hay una organización que lo invito a todos que bulen un poco se llama We All es We All es We All que es paraguas de estas organizaciones hay más de 200 organizaciones entonces tenemos comercio justo sistema B la economía del bien común la economía circular tenemos la economía colaborativa la economía de la dólar que es súper interesante que lo están aplicando mucho en Holanda que es decir porque nosotros más normalmente decimos yo tengo un presupuesto de 100 millones de dólares puedo hacer todo esto ¿no? la economía de la dólar me dice no vos puedes hacer todo esto porque tenés el dinero para hacerlo pero estás ajustado estás limitado porque no puedes generar más de tanto carbono entonces por más que vos puedas hacer esto solamente vas a poder hacer hasta acá porque es el carbono que podemos nosotros utilizar es decir si hay empresas que dicen yo tengo para sacar mil millones de barriles de petróleo los podrás tener ahí en el suelo podrás tener dinero para sacarlo pero no lo vas a poder sacar por el carbono que vas a generar sacarlo entonces estamos limitados lo que estoy tratando de contar y es lo que empecé diciendo al principio no hay una verdad hay diferentes aristas hay diferentes innovaciones para mí no es una o la otra es y todos juntos tenemos que ir por diferentes caminos y lo otro también que son diferentes políticas diferentes firmas diferentes sellos que se van aplicando también según los sectores y según las regiones entonces tiene que ver eso dónde hay más validación cuál es el tipo de sector qué tipo de certificación es la que necesitan más que otro no nos quedemos solo con una verdad no nos quedemos solo con una palabra hablamos y entendamos de nuevo esto es innovación hasta acá no nos ha funcionado nunca en la historia una sola verdad nunca nos funcionó en la derecha o en la izquierda los O nos han dividido tenemos que empezar a generar convergencia cómo hacemos para que sean esto más esto más esto cómo hacemos para que sea economía bien común la colaborativa sistema B la economía la adoran comercio justo cómo hacemos para que sea gobierno con universidad con empresas con sociedades organizadas con ciudadanos con consumidores juntos ya nos demostramos en este momento la historia que solos no pudimos de nuevo no es Estados Unidos o Europa tenemos que ser todos todos porque no tengamos sino y esto nos da una responsabilidad a cada uno como ciudadanos y uno dice bueno pero yo como ciudadano qué voy a hacer el que se encargue de hacer esto sea Biden sea Macron sean todos que tengo que ver bueno nosotros como ciudadanos en la micro podemos hacer mucho a la hora de tener conciencia con cada acción de mercado que hacemos a quién elegimos comprar qué le exigimos de información qué hacemos con ese dinero desde el mercado después podemos hacer un montón de cosas fuera del mercado también pero las acciones de mercado hacerlas con conciencia empezamos a transformar cómo empezamos a contagiar a más ciudadanos a más consumidores a más empresas más políticos para que se empiecen a sumar es muy interesante porque no es competitivo es la única forma de tener éxito con esto es que nos sumemos todos si no nos sumamos todos esto no va a funcionar Rafa te dije que iba a ser la última pero creo que la última que me acaba de llegar está buenísima pero antes de eso me encanta esto de la innovación económica y creo que debemos apuntarle a la innovación macroeconómica a la innovación microeconómica pero me gusta otra que creo que voy a acuñarla yo el día de hoy que es la innovación de la economía familiar porque finalmente es desde la familia desde donde se toman las decisiones que después tendrán un impacto en las empresas y en los gobiernos esas son las decisiones que cada uno de nosotros tomamos nuestros hijos nuestras hijas nuestros hermanos yo creo que una de las maneras de inspirar a otros es justamente empezar por la familia me parece me parece que es algo que podemos hacer y que tal vez antes no hacíamos porque teníamos la familia por acá y el trabajo por acá y la universidad por acá y yo creo que ahora cualquier cosa o sea ya se comprende que lo que yo haga aquí va a tener un impacto en todos los otros dominios de mi vida y me encanta esto de la colaboración finalmente es algo que no podemos hacerlo solos solos las empresas o solo la academia o solo el estado o solo la ciudadanía organizada tenemos que avanzar la última pregunta que te hago siguen llegando pero esta me parece que es clave y con esto si cerramos dice ¿cuáles son y cómo se han implementado los parámetros de calificación sostenibles en las compras del triple impacto? si es un proyecto que se quiere alcanzar a nivel nacional ¿cuál será la posición? esta es pregunta para mí ¿cuál será la posición del CERCO para que las MIPES las MIPES dice bueno serían las MIPIMES no se encuentren en desventaja con las grandes empresas? ahí te hago que respondas tú una parte después respondo yo o sea cómo están haciendo allá después respondo yo y después sí con esto creo que ya podemos cerrar y seguro te invitaremos de nuevo a ti y a otros de tus colegas de Mendoza mi querido Rato bueno muchas gracias a ver yo no creo que estén en desventaja las empresas chicas con respecto a las empresas grandes es más creo que están más en desventaja las empresas grandes ¿y por qué? porque como esto lleva cambio de modelos de negocios las empresas grandes son muy rígidas para moverse les cuesta mucho cambiar las políticas porque tienen que ser aprobadas por la asamblea los directorios imagínense lo que es movilizar tantos empleados y tantas políticas es más naturalmente toman decisiones de presupuesto para ejecutar todo el año en cambio un emprendedor tiene una capacidad para adaptarse tremenda puede reformular su modelo o las pequeñas empresas en sí si vemos las empresas B que hay en el mundo las empresas certificadas B van a encontrar que la mayoría son empresas PYMES PYME o recientes digamos que acaban de formar no pueden ser emprendedores porque tienen que tener una sociedad para certificar como empresa B pero en el que son mayormente empresas chicas a las grandes los procesos les duela mucho tiempo yo creo que ahí van a estar mucho más en ventaja las empresas chicas y de nuevo no es un tema de recursos no es que bueno pero la empresa grande tiene más plata para hacer los cambios no pasa por tener plata para hacer los cambios pasa por tener comunidad ¿cómo tengo comunidad? yo en mi empresa lo primero que coloco es el propósito no pongo el dinero primero es el propósito venimos a curar un dolor casi diferencio lo que es un problema de un dolor un problema es algo que sabemos que está mal por ejemplo todos sabemos que existe una enorme pobreza en África pero estoy seguro que si alguien durmió mal anoche no fue por pensar en la pobreza de África en cambio un dolor es aquello que no me deja dormir algo que lo siento muy a piel que me duele que eso esté puede ser tan sencillo como un refrío imagínense ustedes cuando están con un refrío que duermen mal necesitan algo para sacarse ese refrío están de mal humor entonces eso me quema eso me duele y busco solucionarlo entonces tenemos que crear empresas que pongan ante todo el dolor ¿qué es lo que nos duele de Ecuador? ¿qué es lo que nos duele de Latinoamérica? ¿qué nos duele del mundo? profundamente que nos duele y a partir de ahí empezar a construir entonces las empresas que tengan las mayores convicciones de propósito no importa si son grandes o chicas pero tengan propósitos reales que demuestren coherencia para hacerlo van a tener al mundo entero ayudándoles con eso imagínense cualquier persona que nos está escuchando podemos hablar de una problemática de la violencia de género por ejemplo entonces si todos aquellos que sufren violencia de género conocen una empresa que está en su propósito solucionar la violencia de género voy a ser cómplice los voy a acompañar y eso no tiene que ver con ser grande o chico yo daba el ejemplo nuestro Quinto Impacto que vos contabas todas estas organizaciones que hacemos alianza y nos acompañan somos muy chiquititos muy chiquitos tenemos poco tiempo no tenemos inversiones o sea todo lo que hemos hecho ha sido muy a pulmón como tipo emprendedores y la foto que recibimos es enorme entonces de nuevo para mí en la nueva economía que viene no ganan los que tengan más poder no van a ganar los que tengan más dinero todas esas son cosas que ayudan por supuesto los ganadores son los que tengan los grandes propósitos los que estén solucionando las grandes problemáticas y eso es lo que tienen que estar detectando hoy las empresas ¿querés ser competitivo? tenés un propósito incluso los emprendedores que buscan hacer cosas que les apasionen yo digo la pasión se va el propósito no se va hay que buscar propósito no pasiones me encanta lo que acabas de decir contestando o complementando tu pregunta que yo estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho esto está comprobado de hecho hay un caso específico en Colombia por ejemplo el Banco de Colombia no se puede convertir en una empresa de la noche a la mañana porque le cuesta mucho quisiera pero no lo va a lograr y hay muchas empresas grandes de nuestros países que quisieran llegar a ser empresas B porque les ayudaría muchísimo pero es difícil porque son empresas grandes son empresas que tienen muchos años tienen procesos que tendrían que cambiar y no lo pueden hacer de la noche a la mañana ¿qué es lo que hizo el Banco de Colombia? empezó trabajando con sus proveedores empezó bueno ellos mismos se hicieron la autoevaluación porque esto es interesante y vale mencionar Empresas B tiene este tema del B Impact Assessment es decir una autoevaluación del impacto positivo ¿no? y ellos hicieron esta autoevaluación pero después pidieron a todos los proveedores del banco que también ellos se autoevalúen y ya con eso como la autoevaluación no solo es la autoevaluación sino que ya te viene con ideas de cómo mejorar cuando tuviste mala puntuación en algunos ámbitos ya te viene con esas respuestas entonces la idea era de que no solo el Banco de Colombia sino todos los proveedores tenían que empezar a hacer esos cambios para llegar algún rato pues a certificarse y aunque no se certifique el solo hecho de cambiar el chip como se dice y esto empieza por conocer dónde estoy y dónde debería estar para poder tener ese impacto positivo eso ya es un cambio importante así que yo creo que como dices tú mi querido Rafa efectivamente para los pequeños o para los que están recién empezando los startups o los emprendedores es mucho más fácil esos cambios que para aquellos que tienen muchos años o una estructura muy pesada hacer esos cambios pero se puede o puedes tener un grupo empresarial grande y dentro de ese grupo empresarial grande una empresa más joven más nueva puede empezar los cambios y después inspirar al resto de los miembros del grupo empresarial así que yo creo que efectivamente las MIPIMES los emprendedores tienen una ventaja competitiva en este ámbito en relación a las grandes y desde el CERCO nosotros estamos aquí para trabajar de manera colaborativa con todos los actores del ecosistema del ecosistema de una nueva economía de una economía de impacto que realmente tenga un cambio de chip un cambio de mentalidad es un tema que no es de la noche a la mañana nos va a costar va a ser paulatino pero lo vamos a hacer así que sin más Rafa un último mensaje para nuestros nuestros escuchantes las personas que están conectadas y los que nos seguirán viendo porque esto queda grabado en el Facebook Live un último mensaje de tu parte querido bueno la verdad que lo primero que se me da la cabeza es agradecerles por acompañarnos por compartir por darme el lugar para mí poder estar conversando con personas de Ecuador con personas de Latinoamérica que nos estén escuchando es una gran oportunidad es muy lindo así que muy agradecido emocionado por eso por otro lado que sepan que hay un amigo de este lado entonces todos los que quieran hacer alguna consulta hablarme no sé si puedo darles de algún consejo o conectarlos con otros cuenten conmigo para eso yo salgo beneficiado con cada empresa de Ecuador que decide tener un propósito que decide tener un impacto y trabajar por eso porque esto es ecosistémico todo lo bueno que pasa en Ecuador nos va a inspirar mucho Mendoza necesitamos muchas más mentes muchas más empresas que lo pongan en ese servicio entender que las empresas pueden crear servicios públicos de calidad no únicamente los gobiernos también lo pueden hacer las empresas y entender que todo nuestro conocimiento toda nuestra mente es un servicio público no es un servicio privado todo lo que yo he aprendido no es para mí es para ponerlo a disposición para que logremos evolucionar para que pongamos a la vida por encima de la economía para que aumentemos las oportunidades hay cosas muy inspiradoras que están pasando en el mundo hay países en el caso de Finlandia por ejemplo ha creado una comisión parlamentaria en la cual está trabajando por aumentar las oportunidades de las personas no nacidas es decir cómo tomamos hoy las decisiones para que los chicos que van a nacer dentro de 30 años tengan más oportunidades que hoy a partir de lo social a partir de lo ambiental porque lo ambiental nos va a traer crisis que va a empezar a reducir la vida va a empezar a reducir las oportunidades de las personas de estos ejemplos estamos encontrando un montón entonces es bueno abrirnos es bueno conectarnos entender que no estamos solos ni los políticos están solos ni los emprendedores ni los empresarios generemos redes apoyémonos en las cosas que no están construidas y aprendamos todos juntos eso lo interesante que tiene esto que cada vez que alguien hace algo bien en alguna parte del mundo nos estamos beneficiando por todos lados así que de este lado hay un hermano que le emociona mucho estar conectado con ustedes que pueden contar conmigo y con mi red por supuesto para conectarlo para que podamos construir cosas positivas para todos y nuevamente infinitas gracias no muchas gracias a ti por estar aquí por estar conectado para ti son dos horas más que para nosotros así que gracias por eso y te tomo la palabra y te tomamos la palabra los ecuatorianos porque este es un caminar que lo vamos a hacer juntos los distintos actores y quisiera aprovechar algo que me encanta tengo una amiga que se llama Leslie Jardín que es una maravilla de mujer es una mujer de la tecnología y ella dice unas charlas inclusive tiene un TED Talk y ella lo que dice es a mí no me importa que me copien que me copien todos y que todos todos mejoren y sigan adelante yo creo que esa mentalidad un poco la antigua de que no quiero que me copien la idea porque porque los otros son unos abusivos etcétera no es así mientras más podamos hacer cosas positivas para el mundo y que me copien todo lo que quieran que se inspiren en mí esto de los grupos de inspiración me parece fundamental gracias nuevamente Rafa seguro que no es la última vez que vas a escuchar de nosotros y un saludo grande a Mendoza a todos tus amigos por allá y seguiremos juntos y a todas las personas que están aquí pues vamos adelante y seguiremos creciendo juntos un abrazo muchas gracias María Sara un gran abrazo los mejores éxitos gracias gracias gracias